¡Suscríbete! ¿Has elegido el nuevo talento Orange? ¿2007-2008? ¿Lo que ha llovido? ¿Por qué? ¿Ha llovido un montón? Digo, fue una cosa rara porque no tenía todavía grabado ningún disco y me cogieron una canción 2000 Amaneceres, que luego lo grabamos en ¿Quién eres tú? Era una cosa que no era ni disco ni nada y la vendían ellos a través de para descargar en los teléfonos móviles y demás, entonces una anécdota curiosa Vienes a presentarnos el tercer disco Digo tercer disco porque hay un EP ahí en medio de cuatro temas que es digital que también es Sí, pero bueno, como las canciones las hemos añadido cuenta Es el tercero Diez años después Diez años después es una frase que aparece en uno de los temas que además que da la portada al disco ¿Fue el inicio ese tema? ¿Fue el primero en componerse del disco? ¿Fue el que dio el origen a a cómo iba a ir el disco? No, no El tema es Lobos Libres La portada, sí No, Lobos Libres es uno de los temas más recientes Primero son las canciones que tuvimos para el EP, para Romperé, No esperes, solo quiero caminar y demás Yo creo que fue el último tema ¿Y cómo de ese último tema sacas tanto el título del disco como la portada? O sea, era el que englobaba un poco esos... Sí, es que diez años después llevo diez años ahora hago en marzo diez años en la música desde que me subí por primera vez un escenario y bueno, lo de los Lobos es que es un poco una reivindicación personal, ¿no? de libertad Recordarse de los buenos amigos de cuando teníais veinte años y no había problemas con nada No tiene nada que ver Ahora ya sí, ¿tú crees? Todo cambia, todo cambia Son once temas, todos compuestos por ti menos uno que es nada más y nada menos de Aute ¿Cómo surge esa colaboración con Aute? ¿Cómo...? Tienes dos colaboraciones ahora hablaremos de la de Cristina del Valle pero ¿cómo surge la de que Aute te deje la letra? ¿Se la pediste tú? ¿Él te dijo tengo esta letra y encima voy a colaborar contigo? Luis Eduardo es un tipo que... no voy a decir nada nuevo de él porque ya todos lo conocéis es grandísimo como persona, como músico, como pintor Como artista Es que es artista, sí un artista del Renacimiento hace de todo y sobre todo la calidad humana que tiene Eso es lo que te iba a decir porque del Renacimiento calidad pero un artista no solo en el sentido de lo que hace sino de cómo se relaciona, ¿no? En todos los sentidos Sí, yo a él lo conocí hace algunos años en un evento que coincidimos y desde entonces pues bueno hemos tenido hemos tenido correspondencias y demás cuando yo saco discos él me escribe diciéndome que le parece y esto fue una cosa pues un día que me... precisamente escuchando esa canción le dije, se lo voy a proponer no sé por qué, me vino de repente y le dije, oye Luis, ¿qué te parece si hacemos esto? y dijo, encantado y yo todavía ni me lo creo Todavía no te lo crees A pesar de conocerle, sí pero una cosa es conocerle y otra cosa es tenerle en tu disco La otra colaboración es Sólo quiero caminar con Cristina del Valle Otra Que también te iba a decir, yo ahí vamos mal, ¿no? Hombre, Cristina... Por eso te digo, o sea te rodeas fatal Sí, sí Y con ella surgió igual, ¿no? Surgió en... Cristina surgió porque también nos conocimos en un evento de estos de la educación pero surgió a partir de Carlos Martín de PICAP PICAP ya es como lo que te acompaña siempre Siempre te acompaña Sí, siempre he grabado los discos, los han editado ellos siempre Lo que funciona lo dejamos, ¿no? Claro Cuando hay una relación que funciona Y a Carlos y demás Y eso fue un poco, pues eso se lo comentamos a Carlos y Carlos dijo, se lo voy a decir Y ella también dijo que sí Y mira, desde entonces además he encantado de conocerla Porque es que es también una maravilla de persona Este disco La producción es tuya con tu hermana Sara Ruiz Sara Castro iba a decir Pero Sara Ruiz Castro La producción es con ella pero Ha sido en cuatro estudios tengo yo aquí apuntado Sí Tres o cuatro estudios Sí, he de decir que queda un poco raro lo de Ruiz Castro y mi hermana Yo soy Ruiz Castro también No hombre, ya, pero es un hombre artístico Entiendo Artístico, sí No quería yo crear un problema en casa No, 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 para nada Llega tu padre y tu madre y dicen Vamos a ver ¿Cuatro estudios diferentes? Sí Sí, es que ha ido A ver, las baterías las hemos Porque he grabado con Armes Calabria ¿Cómo es esto de las baterías con Barón Rojo? ¿Por eso es este disco más rockero? O sea, en parte ¿O tú ya te lo planteaste que querías ir por este lado? Yo sabía que quería ir por ahí Tú no has dicho que no a nada Porque has hecho rancheras mariachis Has tocado solo Con guitarra has hecho jazz Has hecho blues Sí O sea, que cerrarte a nada No, yo es que A mí la música me gusta en todos los ámbitos, ¿no? Y es que me... El heavy metal lo llevo escuchando desde que era pequeño Por mi hermano también Mi hermano es heavy Mi hermano es heavy De toda la vida Entonces yo empecé un poco con la canción de autor Luego he ido... Voy bebiendo de todo lo que... De todo lo que me gusta y... Podríamos decir que la canción de autor Empieza con una guitarra y una voz Pero... No pierde su significado ni su sentido Si le metes una guitarra eléctrica o cualquier otra cosa Sigue siendo canción de autor realmente Sí, yo sobre todo... Lo que pasa es que en el imaginario Nosotros tenemos que canción de autor es solo con guitarra Pero realmente... Yo sobre todo lo que creo... Porque ha ido evolucionando, ¿no? Desde la época que estaba Silvio Rodríguez Y estaba Paco Ibáñez con su guitarra Y... Raimón Y todos estos cantautores magníficos Magníficos Claro... Ha ido un poco evolucionando Pero es que hoy en día, claro Me he grabado un disco con la guitarra y voz Entonces... Yo creo que lo importante... Lo importante... Yo me toro una canción siempre a guitarra y voz También en los discos Sí, sí, sí Lo importante de un cantautor Yo creo que es... Intentar reflejar un mínimo de... De poesía en sus letras Y tener un mensaje Yo creo que considero... En este caso... El mensaje es más positivo Sí ¿No? Es como... Ya estamos fatal Al menos buscar un halo de esperanza He notado yo en el disco No sé... Sí... Es otro también... Tiene que ver también con los lobos libres, ¿no? Sí No hay que rendirse nunca Yo pienso que hay que... A pesar de los problemas que podemos tener Que tenemos muchos problemas Y... Y hay gente que lo está pasando muy mal En todas partes Pero ya... Ya en nuestro país también Claro, claro... Que antes no pasaba tanto aquí Entonces... Yo creo que siempre hay que tirar para adelante Y... Y hay que intentar salir O sea... Porque tienes dos opciones O te hundes o aprietas los dientes y sales, ¿no? Entonces... Es el mensaje que yo he querido transmitir Como... Canciones como no soy de nadie Como no esperes... Tú así estás... Volviendo al tema de... Esas guitarras eléctricas y esa batería Que te he cortado un poco Tu idea era ir por ese camino, ¿no? Sí, sí... Yo es que quería además que Hermes Calabria Grabara las baterías O sea... Era... Lo tenías clarísimo Lo tenías clarísimo Y eso ya implica un tipo de sonido, claro Lo tenía... Sí... Era un cambio que a mí me apetecía hacer Yo estaba un poco... Eh... De repente empecé a volcarme un poco En la música que yo escuchaba Empecé a volver un poco a... Pues eso... Escuchaba a Barricada Escuchaba a Barón Rojo Escuchaba a todos estos grupos Y me apetecía muchísimo hacer... Ponerme... No hacer ya heavy Pero ponerme a hacer... Hacer una música un poco más dura Más... Hacer un poco más de rock Y entonces... Yo dije... ¿Quién va a hacer esto mejor que nadie? Hermes Calabria Es que no me podría... Debe ser bonito Ver una canción que ha salido A guitarra y voz ¿Cómo puede evolucionar hacia cualquier sonido? Diciendo... O sea... Con esa base, ¿no? Poder jugar con ella Es como si la moldearas Es que cambia muchísimo Totalmente O sea... Pienso yo que cuando tú has oído el disco final ya Con toda la producción Con toda la mezcla Con el mastering Y te acuerdas de lo que compusiste al principio con tu guitarra ¿El cambio? Sí... Lo que pasa es que la esencia sigue estando No, claro... Por eso te digo... Por ejemplo, la canción del juglar... En el juglar es en la que... Ah no, es en romperé En la que te atreves a rapear y todo Sí... Es que no dices que no a nada Sí... Es una cosa también que digo... Mira, aquí le voy a meter aquí un poco de... ¿No? De rap... He rapeado con mis disculpas a los raperos Que... Yo solamente lo he intentado hacer Y... Y... Bueno, lo he hecho como he podido Bueno, yo soy público, puedo opinar Perdona, que te he vuelto a cortar Que tengo aquí muchas preguntas ¿Qué me estabas contando? Lo de... El tema, me has dicho Que tienen como un... Ah, en... Sí, el juglar En el juglar Por ejemplo... El juglar, sí Está por ejemplo con la UZ y demás Pero al final los arreglos, la introducción Es la que yo... La que yo compuse ¿Sabes? Yo con la guitarra eléctrica hago más o menos lo mismo Pasa que luego también eso ha tocado Antonio Toledo Que es un guitarrista Toca la U, toca todo Y... Y también ha... Ha tocado y ha aportado los arreglos De... De muchas partes y demás Pero ha sido además Los arreglos de este disco han sido muy... Porque siempre decía Básate en esto Eh... Hacemos esto de aquí Ya los músicos en... Ya engrandecen Porque tenemos músicos magníficos Sí Engrandecen todo Pero por eso digo que la diferencia al final La... Eh... No soy de nadie por ejemplo también La guitarra... La guitarra es mía, la intro, todo esto Al final la esencia es la misma Lo de grabar en diferentes estudios Que son cuatro para un disco ¿Afecta a la hora de... De resumir todo eso en un producto final o no? Mmm... No necesariamente Yo no... No hemos tenido problemas No hemos tenido problemas No hemos tenido problemas Las baterías las hemos grabado todas donde Hermes Que su hijo Martín Calabria es... También... Graba, es técnico y demás Lo hemos grabado ahí Y... He grabado con Antonio de Pinto también partes Sí Otra parte con Luis Miguel Que era... En aquel momento tocaba la guitarra conmigo Y él tenía también un estudio Lo grabamos ahí Entonces por eso ha sido un poco... Así un poco según las circunstancias ¿No? Hemos ido... Hemos ido cogiendo un estudio de otro ¿Ha sido proceso largo? Si descontamos el... Digamos... La diferencia... La distancia de tiempo que ha habido entre romper y el disco No... No... La verdad que hemos grabado bastante... Rápido Tenía las ideas muy claras Y... Tenías claro los temas que iban ahí Sí, sí Los videoclips Que son de los dos del tema En el que colabora Aute Que es Volveré a Verte Y en el que colabora Cristina Que es Solo Quiero Caminar Sí Son videoclips grabados en estudio Fue directamente... Pregunta... ¿Del día de estudio que se grabaron el tema? Sí Ah mira que bien, ¿no? Matando dos pájaros de un tiro Sí, sí Luego la parte mía de la voz de la canción de Aute La hice después Pero... Eso porque grabamos con él la voz primero Y fue otro día pero vamos... Sí, fue más o menos todo El de Cristina, claro, fue todo Todo Más el viaje Yendo con el coche y demás Está todo reflejado ahí Cuando íbamos por la calle y todo Está todo ¿Cómo se planteaste 2015? Pues de momento muy contento Sí Ya de momento estoy aquí contigo Sí, bueno vamos, eso es lo mejor de 2015 ¿No? ¿Cómo se plantea? Sé que vais a hacer FNAX Sé que tienes cerrados bolos Hay algunos que están sin concretar Yo tengo aquí que la primera fecha que tengo ya apuntada Es el 3 de febrero FNAX bajada onda Se cambió la fecha del 3 Es el 15 El 15, vale En la web sigue el 3 Sí Sí Te lo aviso para que lo sepas Hay que cambiar Es el 15 De todas formas la información de todo esto aparece en redes y demás Sí, sí ¿Cómo te llevas con las redes? Bien, bien La verdad es que no me gustaba mucho pero... Pero a fuerza de que no haya otros remedios Sí, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, la página de Amigos, la otra página Me hacía mucha gracia una cosa que leí de una entrevista tuya Que decías que no aplicabas el crowdfunding Nunca había caído en esa contestación que dij... Sí Que tú habías dicho y me sorprendió Que no querías pedirle a la gente el dinero antes de que se escuchara el disco Sí Nunca se me había ocurrido ese detalle que me parece grande O sea, estás pidiendo por adelantado algo que no han escuchado Sí, hombre, no sé si... Es mi opinión Yo ya te digo el respeto porque además... No, claro Hoy en día lo hace muchísima gente y me parece estupendo Lo que pasa es que mi opinión es esa Yo no voy a ir a comprar una barra de pan sin que esté el pan hecho Esto es honestidad, eh Es mi... No, no, claro, claro Es mi manera de ver, eh De hecho a mí me gusta verlos cuando yo me compro... Yo me compro muchísima música Yo sigo comprándome vinilos y sigo... Pero claro, yo sí veo... ¿Más vinilo que CD? Es que se me va la... No, no Yo tengo muchos vinilos pero el CD por el tema de... Tú llevas al coche y demás Bueno, que ahora están sacando los vinilos también con CD Entonces sí... Está como muy de moda ahora el vinilo otra vez Sí, sí Es que es muy bonito Que se quede Esa liturgia de ponerlo de... A mí me encanta Esas portadas Claro, y es que es otra cosa ¿No? Sí, sí, sí ¿Ese vinilo cuándo? Pues no lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé Se pensará, ¿no? Se pensará A mí me encantaría Pero bueno, ya eso hay que verlo Eh... Pues ha sido un placer tenerte con nosotros Sí, sí Muchísimas gracias por estar aquí Gracias Cuándo quieras Y con todos vosotros, Jorge Y ya le acompaño a Ángel Muñoz ¿Vale? Muchísimas gracias, Jorge A ver A ver ¿Es que está en un momento? ¿Está en un momento? ¿Está en un momento? ¿A ver? ¿Me pasa nada más aquí? Sí, un poquito más para acá ¿Está en un momento? ¡En un momento! ¿Está en un momento? Vamos a empezar con una canción que se llama No esperes. Caminando el viento, las calles, los ríos de gente que pasa, miro la puerta entreabierta que lleva otros tiempos que no recordaba. Y mientras la ciudad avanza indiferente, no tengo prisa por llegar a ningún lugar. Busco algunas monedas, invierto el silencio para que el azar no me duela. No tengo remedio, te escribo momentos para los que viven sin mirar, que esperan algo que no volverá. No tengas prisa por llegar a ningún lugar. Y luego, vuelve a levantarte si estás en el suelo. No mires atrás, sabes que es un momento que no se haga tarde para gritar. Nada es fácil, no esperes. Si aquel miedo te ciegue, no le des la espalda al porvenir. Ábrete paso tras el muro del ocaso, deshojando lunas de silencio. No te rindas, no podrán contigo. El tiempo no es tu enemigo, te hará fuerte para avanzar. Si te traspasa el frío invierno, planta la cara al viento y no des un paso atrás. No esperes algo que no volverá. No tengas prisa por llegar a ningún lugar. Vuelve a levantarte si estás en el suelo. No mires atrás, sabes que es un momento que no se haga tarde para gritar. Y si te cuesta respirar, rompe tus cuerdas y echa a andar. ¡Gracias! Merda Gracias por ver el video Gracias por ver el video En un lejano lugar Con las manos vacías Cantándole a la libertad Era un jugar sin techo Ni dirección sin deber nada a nadie Brindándole al viento su voz Dicen que llevó Del uno al otro con fin Sus versos heréticos Incitando a vivir No creía en las promesas El clero ni el señor Tan yendo el laud Cantaba Soy quien todo lo tiene Comida y un suelo Para poder caminar El aire en los pulmones Mi patria en esa estrella Vivo por los tejados Con el viento a mi lado Y sin nada para perder Acompáñame Solo así serás libre Nunca le importó Lo que de él pudieran hablar Los verdaderos locos Su vida suele malgastar Yo te invito a vivir Bajo las estrellas El mar nos cobijará Aquel que nada tiene No teme a fracasar El viento llevó Su mensaje hasta el rey Lo apresaron por loco Hereje injurias también Cambiaron su cielo Por una celda Y la inquisición Le juzgó A morir en la hoguera Y el viento cantó Soy quien todo lo tiene Comida y un suelo Para poder caminar El aire en los pulmones Mi patria en esa estrella Vivo por los tejados Con el viento a mi lado Y sin nada para perder Acompáñame Solo así serás libre Acompáñame Solo así serás libre Muchas gracias Bueno, ahora vamos a hacer la canción A que canta conmigo Cristina del Valle Que se llama Solo quiero caminar Vino un poco a decir Que no hacen nada más Que levantar fronteras Para las personas No para el dinero Y yo solamente Quiero caminar Al final Somos todos iguales Y Debemos tener Libertad No está bien Que tengamos unas personas Unos derechos Más que otras Con todo el viento En la espalda Hago camino al andar Cualquier lugar es mi casa Dejando la mar detrás Las cuerdas de mi guitarra Me bastan Para reír y llorar Y me miran con recelo Las luces de otra ciudad Me teme quien no conoce Quien no sabe mi cantar Más fieros son con dinero Y engañan Tan solo con mirar Y ellos levantan fronteras Y solo quiero caminar Y ellos me ven extranjero Y yo solo quiero caminar Siempre bajo el mismo cielo Tan ajeno para los demás Donde mi canción me lleve Allí me habrán de encontrar Quien quiera llenar Quien quiera llenar sus manos No sabe de libertad Cambio el trono de los reyes Por tiempo Que me permita soñar Y el mar me trajo un buen día El mismo que no tiene ni dueño Ni cancelas que le impidan Vagar sin rumbo Y mi empeño Es vivir libre Libre y sin banderas Que el mundo Ya es muy pequeño Y ellos levantan fronteras Y solo quiero caminar Y ellos me ven extranjero Y yo solo quiero caminar Siempre bajo el mismo cielo Tan ajeno para los demás ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos a hacer Volver a empezar Que es una canción que en el disco Me acompaña el pedazo de monstruo este Tocando la barbuca Que vamos, es un fenómeno Hoy quiero contar una historia Que me traiga al mar Que deje salir Todo lo que he guardado En la memoria Caen sobre mi leyendas De noches en vela De la luna llena Muriendo en su lecho De espuma y de sal Y cantos de sirena ¡Gracias! 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 Vengo de un lugar donde escriben versos las dunas Y el viento Y el viento sobre mí Junto con las ánimas del desierto Tengo entre mis manos la historia He visto la vida y la muerte Dejadme un momento de calma Que pueda dormir Que pueda dormir Que pueda salir De esta oscuridad Quiero borrar mi pasado Volver a empezar Mi nombre es el de todas las vidas Mi cuerpo se encuentra cansado Pude tanto esperar Mi rostro está allí Donde quieras mirar Mi nombre ha dejado huellas en mi frente Mis manos aún tiemblan cansadas de huir Alambres de espino cruzan mi mirada Millones de años Y aún sigo en pie Mi aliento se acaba Y el cielo parece Como si quisiera burlarse de mí Aún me atormentan las guerras de siempre Y la lejanía de quien vagará Los refugiados sin fénico brijo Sobre mis costillas cae la avaricia De los poderosos que nunca sabrán Que no tiene precio el valor de una vida No puedo salir De esta oscuridad Quiero borrar mi pasado Volver a empezar He visto grandes imperios En ruinas a la antigua Roma Egipto y Grecia a claudicar Ante la misma historia de odio sin final Mi nombre es el de todas las vidas Mi cuerpo se encuentra cansado De tanto esperar Mi rostro está allí Donde quieras mirar Muchísimas gracias Bueno pues vamos a terminar Con una canción que se llama No soy de nadie Y es simplemente una declaración de principios Y una declaración de libertad Y una declaración de libertad Cuando te fallen las piernas Para poder avanzar Cuando te impongan cadenas Y te haga preso la soledad Cuando ya no queden fuerzas Para ponerte de pie Las nubes negras acechan Cuando el miedo no te deja ver No te dejes vencer No te dejes vencer Cuando se rompan pedazos Lo que el viento un día te dio Y te persigan las sombras Y te persigan las sombras Que ponen precio a tu dolor Cuando te hundas en la niebla Y el silencio lastre tus pies Solo queda tomar impulso Harás al mundo enmudecer Nunca pierdas la esperanza No te dejes vencer Seamos siempre libres Yo elijo seguir en pie Por mucho que cambien los vientos Nada de callar tu voz Defiéndete Y no pidas perdón Nos quiere lanzar al abismo Gobernantes y mercaderes Que contaminan los mares Que maltratan a los animales Que dan la espalda al enfermo Y ponen a tu vida un precio Que marcan el camino Que tus pies deben seguir No sigas la senda marcada Aléjate de los que buscan Al agarte con palabras vanas Nada se vende en este lugar Llevo que no soy de nadie Tatuado la garganta Y todo el viento de los mares Para poder respirar Nunca pierdas la esperanza No te dejes vencer Seamos siempre libres Seamos siempre libres Yo elijo seguir en pie Por mucho que cambien los vientos Nada de callar tu voz Defiéndete Y no pidas perdón Por mucho que cambien los vientos No callarás esta canción Defiéndete Y no pidas perdón Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Ángel Muñoz Gracias